Este jueves 18 de noviembre a través de redes sociales, fue difundido un audiovisual en donde se puede observar a presuntos miembros de la operativa MZ Grupo Flecha, facción perteneciente a la organización delictiva del cártel de Sinaloa, bajo el mando de Ismael El Mayo Zambada, incursionando a un municipio del estado de Zacatecas. De acuerdo al material se puede observar más de 20 sujetos armados y múltiples camionetas sobre la entrada al municipio de Loreto, en el estado de Zacatecas, y al momento que se escucha a un sujeto decir pura gente del Mayo. Por otro lado, se recuerda que en dicha región renunciaron al menos el 50% de los miembros perteneciente a la Corporación de la Policía Municipal, después de entablar una reunión de varias horas, mientras que los que aún permanecen en dicha entidad pidieron hasta final de mes para decidir si seguirán en las líneas de la seguridad pública o no. Cabe destacar que por el momento no poseemos la fecha exacta de cuando fue tomado dicho audiovisual. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. ¡Gracias! ¡Gracias!